A ver que llevo, patines, ropa, agua, ya está. Te falta la merienda, Lila. Dos mandarinas, otra vez, abuelo. La mandarina es riquísima y además te hidrata, te saca toda la sed. Aparte para vos que te encanta patinar, es ideal. Yo me acuerdo que una mandarina hizo salir campeón a tu abuela. ¿Cómo fue eso? Tenía mucha sed porque había practicado mucho y estaba dándolo todo. Pero no le salía esa vuelta triple que sabía que la iba a hacer ganar. No le salía, no le salía. Vuelve al banco a tomar agua, pero ya no quedaba. Me di cuenta de esto y le di una mandarina. Cuando volvió, hizo la vuelta triple en el aire más increíble que haya visto. Salió primera. Mentira. ¡Te juro! Dale, vamos que vas a llegar tarde. ¿Qué haces, Lucía? Nada, me olvidé la merienda. ¿Podés pedir en la cantina y después lo pagás? No, pero no tengo ganas de comer nada ahí. ¿Querés un poco de mandarina? Bueno, dale. ¿Qué? ¿Querés un poquito? Esto es lo bueno que tiene la mandarina. Ya viene para compartir. Está rica, ¿eh? Mañana traigo yo mandarinas, ¿ta? Así compartimos con toda la clase. Dale, buena idea. ¡Guau! ¡Chupate esa mandarina! ¡Qué vuelta que hizo! Comer frutas y verduras nos da importantes nutrientes y energía para sentirte re bien. Evita enfermedades y nos ayuda a hacer deporte y todas las actividades que requieren esfuerzo físico. Además, cuida nuestro corazón y nuestra salud. Hacé como Lila y comé todos los días frutas y verduras. Es un mensaje del Mercado Modelo y de la Comisión Horaria para la Salud Cardiovascular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!